Yo me refería a otra nominación y es a la película, la mejor película extranjera que en esta ocasión uno de los nominados es un film de Guatemala, o sea, La Llorona, un film que está bastante interesante porque es de terror, pero tiene como matices de protesta y de hecho hoy en Casa con Telemundo tenemos de invitada a una de sus protagonistas, ella es Sabrina de la Voz que nos está, está conectada con nosotros desde Guatemala y le damos la bienvenida. Con todo el gusto, estoy súper alegre, yo soy hondureña, pero me siento ahí, me subo en ese tren como centroamericana, Sabrina, felicidades, cuéntanos cómo estás. Ay, bueno, felices, la verdad que creo que hemos vivido todas las emociones en esta mañana, felices, orgullosos, emocionados, ay, de todo. Qué alegre, qué alegre. Cuéntanos, por favor, ¿de qué se trata La Llorona? Porque yo escucho La Llorona inmediatamente, me acuerdo de aquella leyenda de, ay, mis hijos, pero eso no tiene nada que ver con eso. Sí, cuéntanos, ¿de qué trata? No, esta no es La Llorona a la que todos estamos acostumbrados, decresivos con ese terror, esta es una Llorona que clama por justicia, justicia que no consiguió para sus hijos, para su patria, no consiguió en vida, entonces viene desde el otro mundo a clamar la justicia que se le debe. Cuéntanos el momento en el que ustedes se dan cuenta de esta nominación, de cuando reciben la noticia, porque están, o sea, están nominados con otros grandes, como en este caso, estás, tú como actriz, me imagino que debes de sentirte increíble a estar nominada en contra de Sofía Loren, en una película donde está Sofía Loren. Cuéntanos ese momento de conocer la noticia. Ay, bueno, casi todo el equipo estaba reunido en la casa de producción, ellos, yo no pude porque yo estaba dejando a mis hijos en el colegio, entonces yo lo escuché sola, pero escuché la Llorona, ya ni siquiera escuché a los demás nominados, estaba gritando como loca, o sea, yo, yo lloraba, yo aplaudía, yo sola y estaba emocionadísima, llamaba a todos y todos, ay, bueno, felicitándonos emocionados, todo el mundo llamaba al mismo tiempo. Ay, fue emocionante, la verdad. Qué bonito, yo me imagino que apenas están procesando ustedes la noticia y les está, pues, como diríamos nosotros, ¿no? Apenas cayéndoles el 20 de esta noticia tan bonita, pero cuéntame, o sea, ¿qué significa esto para Guatemala y para el cine de toda Centroamérica? Sí, la verdad que esto es algo grandísimo para todos, como tú dices, no solo para Guatemala, sino para Centroamérica, yo creo que toda Latinoamérica se ha alegrado, tengo amigos en Panamá, en México, todo el mundo se ha alegrado tanto por nosotros, ya salimos aquí en la prensa digital en Guatemala, están todas las redes sociales, todo el mundo está tan feliz y la verdad que esto nos llena de una emoción enorme a nosotros, ver cómo los chapines y los latinos, pues, nos unimos por esto, por esta causa, emocionados todos por algo que todos sentimos, que es un premio para todos, ¿verdad? Pues, te deseo toda la suerte del mundo, todo el éxito, que Dios siga bendiciéndolos y saludos hasta tierras chapinas, muy, muy, muchas gracias por darnos tu tiempo en Casa con Telemundo. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Besos y que viva Guate, nosotros seguimos en Casa con Telemundo. Gracias.